Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo os vengo a traer farmeo de Sparroba y yo sé que mucha gente ya va a decir que este deck posiblemente ya lo hubiera, es lo que tiene subirlo a tardísimo pero sí, efectivamente, este deck lleva en Reddit 6 o 7 horas y nadie lo ha subido antes de esa hora en ningún otro sitio así que intuiré que el original es el de Reddit. Lo digo porque, a ver, esto es un deck de farmeo muy parecido al de Bandit Kids quiero decir, idea original no es, pero como siempre me gusta aclarar de dónde saco yo las cosas por si acaso no vaya a ser que luego, siempre que intento subir un deck, intento ver si una idea es extraña, si alguien ya lo subió primero por si acaso, para decir, mira, pues se lo vi a este hombre ya y lo subió antes. Ya lo tengo hecho en otros vídeos en este caso es de Reddit, sin más, os dejo el post donde está el deck original, no está bien hecho el deck original y os diré el porqué. Lleva el Deskoal a la fusión y hay un problema, bueno, el Amo de Oz es la fusión concretamente hay un problema con eso, si llevas el Amo de Oz es para sólo llevar el Don del Mártir pero el tío le metía también el Ririoku cuando sobra completamente, entonces yo, bueno, he cogido eso, lo he adaptado un poco y he sacado este deck que es bastante barato, yo creo, no tiene más que las flechas y demás el resto son raras y normales y esto que es de cambia carta, entonces yo lo veo bastante asequible, funciona bien y se basa en destruir a los monstruos con todas las cartas de destrucción de máquinas que hay lo he probado dos veces, la segunda es la que he optado por subir, pero en ambas he ganado sin ningún problema sólo que, bueno, la primera pues no la había grabado porque era para probar el deck en sí, por si acaso porque si no vale, pues yo no lo subo y parece que va bastante bien, entonces pues os lo dejo aquí a ver qué os parece, os dejo también el enlace original al post de Rede, por si queréis echarle un ojo a lo que hacía ese tío y para que veáis que, bueno, yo creo que lo he mejorado, si queréis probar el del tío perfectamente aunque yo os digo que en el caso de que queráis probar el del tío ese, quitad el Ririoku, sobra completamente y nada más, espero que como siempre os sirva y vamos al gameplay vale, pues eso, vamos allá, es muy muy fácil de jugar simplemente, con las cartas esas y destruyéndole tampoco le destruyáis todo el rato si podéis aguantar y demás porque siempre nos compensa más pero bueno, si no podéis aguantar pues destruirle lo que sea usar habilidad, no, yo la veo en la mano bastante decente Mimic, pasamos mirad, perfecto mosquito magnético, nos defendemos cuanto más mejor y pasamos no sé qué está haciendo, es raro, normalmente esto no sucede pero mejor para nosotros, normalmente tiene monstruos, es extrañísimo ahí va, por fin un monstruo que nos ataque al que le dé la gana tenemos defensa de sobra, vale un dragón o un mosquito voy a coger al dragón para acelerar deck porque usamos el efecto y tenemos a los otros dos dragones en mano y listo vale, no salió el mosquito igual activar efecto, como veis es súper súper rápido y fácil activar efecto, sí nos vamos protegiendo simplemente cuando nos queden pocas cartas ya activaremos cosas Jinso, adelante, muy bien, me parece correcto llamada de hierro, mejor todavía cuantos más monstruos invoques más fácil es todo adiós next como veis es que es súper súper fácil y bastante eficaz diría yo no puedo asegurar 100% de winrending parecido pero está bastante bien Mimic, perfecto robamos más mosquitos voy a utilizar una de las lluvias ácidas más que nada porque así pues si no tiene monstruos por casualidad se afamo si tiene no pasa nada no es nada preocupante perfecto se le mueren otra vez como veis es súper súper rápido y fácil como digo parece que vamos un poco justos pero no es así la cosa podemos dejar la polimerización boca abajo las cosas del combo final y demás sacrificio condenados él prefiere tener a Jinso a mí me parece genial se le vuelve a morir él se va quedando sin cartas nosotros todavía tenemos aquí a las videntes obviamente puede fallar dependiendo de lo que robemos y lo que nos robemos pero en general nos irá bastante bien con este tipo de deck vale si pongo dos videntes y no me destruye estamos en problemas así que voy a terminar turno así con una vidente y me voy a deshacer de la otra que en total quedan pocas cartas en el deck tampoco va a pasar nada es que imaginaos que no saca nada y no destruye él aceleró el deck pero nosotros más no hay problema con eso lluvia ácida y flechas pues me quedo la lluvia ácida por si acaso porque vamos a tener que sobrevivir dos turnos vale voy a usar la lluvia ácida en vez de la de vanisear sinceramente espero que no tenga nada para revivir voy a colocar la de vanisear y terminar turno próximo turno otra lluvia ácida y listo vale bueno ni eso ya no hizo falta piraña perfecto tenemos siete cartas terminamos voy a tirar la lluvia ácida que no nos hace ninguna falta porque ya solo queda un turno y hecho ni siquiera nos hizo daño a veces nos hará a veces no eso ya no depende de nosotros polimerización invocamos a la fusióncita una y dos y en este caso como veis pues no hizo falta el pasaje pero podría llegar a hacer falta invocamos Ririoku primero donde el mártir después flechas y listo Ririoku bueno en este caso ya digo que iba a usar el pasaje pero ya dije que en este caso no hacía falta acordaos primero sería el pasaje solo que en este caso no hacía falta y casi casi la lío yo solo y ahora simplemente entramos en battle face y en cuanto entramos flechitas y victoria para nosotros muy muy asequible y facilita como digo yo creo que está mejor versionada que la de Reddit pero bueno si cada uno si alguno quiere usar otra pues aquí lo tenéis 7000 puntos llegar a 8000 está complicado pero bueno en fin espero que os haya servido el deck y pronto traeré pues la versión de la Paladin por si a mí le interesa nos vemos